Música Venga Música No se puja la camisa Gracias El otro año que vengamos Le vamos a traer también Está bien, gracias Bailes Música Música Ahí anda la señora que anda De negro Con la mascarilla Le trajimos esta camisa A regalar Música 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 Ayuda a estudiar, te lo vien a arrebatar 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 ¡Gracias!